Hoy, Venezuela es otra, decíamos en el capítulo anterior. En 1989, posterior al insólito Caracaso, ocurrieron hechos que quisiera hoy poner en escena. Se abrió el proceso de regionalización y, por supuesto, se eligió por primera vez a los gobernadores y a los alcaldes, con resultados inesperados. Andrés Velázquez, de la causa R, resultó ser el gobernador del Estado Bolívar. Lo propio ocurrió en Aragua con Carlos Tablante y el MAS, y lo mismo ocurrió en Anzuategui con Ovidio González y el MEP. Salvando las distancias, los pueblos se arroparon, se cobijaron en los liderazgos naturales de su propia región. Hoy está planteada una situación similar. En aquella oportunidad se descongeló el bipartidismo de Acción Democrática y COPEI y surgieron otros liderazgos de otros movimientos políticos. Hoy el descongelamiento es similar. Los guayaneses y los venezolanos buscan confiar justamente en los liderazgos naturales de cada uno de sus municipios y de cada una de sus regiones. Ese es el eje que motivará fundamentalmente a los venezolanos en este proceso del 21 de noviembre. De eso no tenemos duda y en esa dirección estamos trabajando.